Checho de Bigotes ¿Dónde está Checho? El famoso Checho, ¿quién es Checho? Checho de Bigotes Checho, el aplauso para Checho Chechito Checho, venga para acá Checho, ¿de dónde usted, Checho? De San Miguel Checho de San Miguel, el aplauso para Checho Usted sabe, es Choche usted ¿Y por qué le decían Choche? No es Checho Es Choche de San Miguel Me dijo, ya Entonces, Choche de San Miguel Ahí está, pues ¿Con quién vino usted, Checho? Con mi señora ¿Cuál es su señora, Choche? La que está en amarilla ¿Cuánto tiempo es su señora, Choche? Un año, tres meses ¿Un año, tres meses? ¿Están felices los dos contentos? Sí, muy contentos ¿Ya tienen babuita? Una de cuatro meses Una de cuatro meses ¿Dónde conoció usted a su señora? Venía, trabajaba frente a mi casa ¿Trabajaba frente a su casa? Sí ¿Y usted la veía pasar todos los días por la vereda? Todos los días ¿Se dirigía a su casa? ¿Le gustó inmediatamente ver en el avión? La primera vez, sí ¿La primera vez? ¿Y el primer día que la vio inmediatamente usted, como Arturo Pras, la abordó? No ¿No? No, como al mes después más Como al mes después ¿Usted qué le dijo a ella? Ella, yo atendí un negocio y pasó para la botellería a comprarme una bebida y ahí conversamos ¿Qué le dijo, mijo? Me dijo, dame una bebida, me dijo, ¿cómo te llamas? Después se me va a conversar Y después empezamos a salir ¿Después de cuánto tiempo? Después, como de la semana después ¿Y cómo se llama la señora? Juani Juana ¿Salieron a qué parte de la primera vez? Fuimos al parque forestal ¿Parque forestal? ¿Y ahí usted se le declaró? Ahí me declaré ¿Qué le dijo? Me dijo que usted se quería probar conmigo Ya Me dijo que bueno Qué bueno ¿Cuánto tiempo lo learon? Un mes ¿Un mes nomás? ¿Se casaron inmediatamente? Un tiro ¿No está arrepentido? No Le deseamos mucha suerte entonces por esta historia Aquí tiene Un insecto Dígame número El uno El uno Usted en su casa también puede participar El uno S o A La La ¿Está la A? Sí señor, está la A Correcto Número Cuatro Cuatro, cuatro, cuatro La U o la T Silencio al público por favor La U Silencio al público Y si no lo tengo que perjudicar Y quitarle una letra El siete El siete La Z La Z Correcto Está la Z Sancudo Sancudo Y los primeros de cientos Vinces Los van a Vinces Vinces ya Cecina de Gran Querida Vinces ya Tiene mucho que interviar Medio de transporte La palabra de abajo Número Seis Seis H o G La H La H Correcto Está la H ¿El apellido suyo, Choche? Sino Sino ¿Y el otro? Muñoz Muñoz ¿Y la señora? Villela Nanzibia Ya Número Nueve Nueve O o N La O La O Correcto Está la O Medio de transporte Puede llevarte Seiscientos mil pesos Hoy día con Vinter Cinco Cinco S o L Silencio al público Por favor La N La L Correcto Está la L Puede llevarse Seiscientos mil pesos Más fuerte El aplauso Muchachos Más ánimo Cuatro Cuatro Y se llevó Seiscientos mil pesos Con Vinter El premio máximo Deja saludar a su marido Seiscientos mil pesos Un año de patrimonio Un TV Seiscientos mil pesos El premio máximo De Vinter Ahí está el matrimonio Que se ha llevado Los seiscientos mil pesos Con Vinter Más de medio millón De pesos Vinter Que lo necesitaba tanto Qué suerte que tiene su marido Tanta suerte que tú No me beses la oreja Ya ¿Estás contenta entonces? Estoy feliz ¿Estás feliz? ¡Cien! Ayúdenme a contar ¡Ciento cincuenta! ¡Ciento! 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 ¡Ciento cincuenta! ¡Más fuerte! ¡Ciento cincuenta! 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 ¡Gracias!